Sí, vamos a hablar del doctor Félix Crous y cómo la oficina anticorrupción desmantelada a propósito no va a ser creyente en juicios, entre ellos hay un juicio de Gildo Infrán, pero la situación me hizo cambiar el comentario. No vamos a hablar de Formosa. Ale Artay, un tirano en la Argentina, se llama Gildo Infrán, es gobernador de Formosa, una provincia que gobierna con manos de hierro, miedo y crueldad increíbles desde el año 95, pero está en el poder desde el año 87, porque era el vicegobernador de Vicente Joga, que murió en el 95 y desde ahí quedó Gildo Infrán al frente de la provincia. Gildo Infrán vive del Estado desde el año 83, cuando fuimos como diputado provincial, pasaron 4 años vicegobernador, murió el gobernador Joga y quedó él al frente de Formosa en los hechos y los papeles, desde el año 95, hace 25 años o 20, el TNNH investiga ya mostró como Gildo Infrán se reía con una perversidad increíble de las comunidades aborígenes a las que les robaban y los llevaban a los aborígenes en camiones para votar, y les hacían los DNI cargándolos y les ponían como nombre, por ejemplo, Carlos Gardel, yo no me olvido más, ese programa de TNH investiga. Pasaron como 25 o 30 años. Y Formosa y el tirano Infrán sigue así. Atención a organismos internacionales de derechos humanos, organismos nacionales de derechos humanos, Secretario Nacional de Derechos Humanos de la Nación, la señora titular de Linares y Victoria Donda, diputados, senadores de la oposición, en Formosa se están muriendo gente porque no la dejan entrar a su propia provincia como si tuviera aduanas, fronteras o límites que pudiera manejar un gobernador, cosa que por la constitución no se puede. La pandemia dio una excusa más al tirano Infrán para aumentar un poder que parecía que no podía ser todavía más grande del que tenía. Ahora está disponiendo de la vida de las personas como se le canta. Están arrancando chicos de los brazos de las madres, por una supuesta foto se los tienen que llevar aislados dentro de la propia provincia, lo contaba el caso de la propia madre, arrancaron a un chico de 13 años de los brazos de su mamá y se los llevaron a otro pueblo y la madre todavía no sabe qué pasó con él. A ellas se la llevaron aislada a lo que parece más que un centro de aislamiento, un centro clandestino de detención y aislamiento. Porque parece un campo de concentración. ¿Quién va a hacer algo para parar a este hombre? Hay que parar a este hombre que se llama Gildo Infrán. Hay denuncias de organismos de derechos humanos, pero es cada vez más profunda y grave la situación. Hay 82 estudiantes que no pueden entrar a la provincia, no se sabe por qué leyes. La ley Infrán, no se le canta a Infrán que pasen y no pasan. Hay un chico que murió ahogado, desesperado, cruzando el río para entrar a su provincia. Imagínense que lo hubiese logrado. Venía nadando, iba ahí caminando hasta la casa de sus familiares. Sí, Camila, la chica que está con su pareja en una carpa, cazando y pescando, hoy no va a cenar. La última vez que comió fue ayer un pescado que pescó otra mujer que está con ellos varado, pero está hace 8 meses en la ruta. Chicos, a los que les pican cualquier alimania, insecto. ¿Quién va a hacer algo para parar a Infrán? Mañana seguramente este señor González de una conferencia de prensa riéndose, diciendo que Infrán sabe cómo tratar una pandemia porque alguna vez trató pandemia de vacas, porque fue veterinario. Esto alguna vez lo dijo el señor González, que es ministro de gobierno. En las redes se empieza a ver gente que quiere hacer como un hashtag, no, Formosa Libre. Formosa Libre, está matando a los QOM. El líder Félix Díaz de los QOM de Formosa se cansó de denunciar y nosotros lo hemos mostrado las veces que pudimos, cómo están tratando a esa comunidad de origen. Amnistía Internacional involucra a Infrán en un caso que tiene que ver con maltrato a las comunidades aborígenes. No a los que toman las tierras en el sur ni nada. Hay en Formosa y en el Chaco, los QOM. Hay gente que está cazando y pescando. Varada hace meses. ¿Por qué? Entraba caminando, Camila, la provincia, caminando con 45.000 grados de calor. Está agradecida al gobierno de Chaco porque le dan un vaso de agua. Alguien tiene que parar a Infrán. La Corte Suprema le pidió informes. Luis Naidenoff, el senador, se cansó de hacer denuncias en la Corte Suprema Nacional y en la provincial, que es un chiste. La justicia en Formosa es un chiste. No existe. Es gente que está en sus cargos para llevarse la plata y nada más. Son afiliados al partido justicialista. Todos los fiscales y los jueces lo nombró Childo Infrán. Alberto Fernández hizo una declaración increíble. Dijo que había que darle tiempo a Childo Infrán para que mejore Formosa. Está ahí desde el año 87 nomás. Tal vez en el 2054 o 2063, cuando tengas no sé cuántos años, sin años en el poder, tal vez la mejore, no la va a mejorar. A Childo Infrán se le murió un hijo en un suicidio. ¿Saben quién fue el vocero que anunció esa muerte que lamentamos? Marcelo D'Alessio, el supuesto super espi involucrado extorsionador. Era el vocero de Infrán. ¿Infrán alguna vez dio explicaciones de esta cercanía, de este personaje tan extraño? No. Está en YouTube, lo buscan. El anuncio del suicidio de Childo Infrán, hijo, lo dio Marcelo D'Alessio. Childo Infrán está imputado y procesado en una causa que no debe investigar su justicia. Investigaba el juez Ariel Lijo. En el caso Vudú, porque el primer curro de Amado Vudú, con De Olfán, la consultora que tenía con Van den Brulle, que se arrepintió y contó todo esto en la justicia con mucha valentía, fue Childo Infrán, garpándole casi 8 millones de pesos, que eran muchos dólares en aquel momento, al entonces Ministro de Economía para renegociar una deuda pública en un contrato único en toda la historia de la renegociación de deudas públicas entre una provincia y un gobierno nacional. No había existido nunca que se contrate una consultora. Era una coima. Alguien tiene que liderar y liberar, liderar la liberación de Formosa, de Childo Infrán. No se anima a hablar con nosotros, lo llamamos, llamamos al señor González. La justicia no hace nada, la Corte Suprema no puede hacer nada y desde el gobierno nacional se lo está apoyando. Formosa libre. La Corte Suprema no puede hacer nada.